Resbalando en el tiempo Viendo un panorama real que no quiero retomar Llegas y abrazas y no más Sin avisar ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si me pierdo en tu mirada ¿Qué me hace temblar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si tu voz marca el camino ¿Qué quiero temblar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si me pierdas mi razón De que no exista temor Dejo a imagen de tus besos Riendo que estoy durmiendo Solo quiero conservar La paz que me da tu estar Llegas y a mover mi lugar Para hacerlo no alabar ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si me pierdo en tu mirada ¿Qué me hace temblar? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si tu voz marca el camino ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si tu voz marca es mi razón ¿Qué hay? 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 Si me pierdo en tu mirada ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? Si tu voz marca el camino Lo que quiero tomar Si tu boca es mi razón De que no exista temor En tus manos dejo mi amor En tus manos dejo mi amor